Aprendo en casa. La vicuña es una especie animal de la puna que ha desarrollado una serie de adaptaciones a las condiciones ambientales imperantes. Como protección contra el frío, las adaptaciones principales de la vicuña al clima de la puna son las siguientes. Tiene una fibra tupida, muy fina, suave y resistente. Además es muy liviana. La fibra que posee la vicuña tiene un poder de retención del calor muy alto. Si su lana fuera más gruesa, tendría más espacios de su cuerpo sin cubrir, lo que no le permitiría sobrevivir a los fríos vientos de la puna. Las familias de vicuñas tienen revolcaderos, en los que empolvan su fibra para generar así un colchón de aire que la isla del frío y evita el afiltramiento de la fibra. En el pecho, la vicuña posee un mechón de pelos largos que le sirven para cubrir los codos de las patas delanteras al dormir. Descansa reposando la barriga sobre el suelo y poniendo las extremidades encogidas debajo del abdomen. De esta manera, el vellón las cubre totalmente, sin exponer las partes abdominales menos protegidas. La mayoría de partos se produce en las mañanas de los días soleados. Esto favorece el secado de las crías que nacen en los meses de febrero a abril, ya que las lluvias generalmente se producen en horas de la tarde. La vicuña, como los otros camélidos, no lamen a sus crías. Deben secarse al aire. Muchas crías que nacen durante la lluvia o en la noche mueren de neumonía. Pero, ¿cómo se adapta la vicuña a la falta de oxígeno? Como adaptación al menor contenido de oxígeno en el aire, Por la altura, la sangre de la vicuña posee cerca de 14 millones de glóbulos rojos o hematocitos por milímetro cúbico. Como se sabe, los glóbulos rojos contienen la hemoglobina, que transporta el oxígeno de los pulmones a las células. A mayor contenido de hemoglobina, hay mayor eficiencia de captación y transporte de oxígeno. Esto permite a la vicuña correr a una velocidad de hasta 45 kilómetros por hora durante más de 20 minutos. ¿Y cómo se adapta la vicuña a los pastos duros? Los pastos de la puna son duros y secos, y tienen alto contenido de sílice. Esto desgasta los dientes incisivos de la vicuña porque cuando come, corta los pastos con ellos. La vicuña no arranca los pastos como las especies introducidas a este ambiente, lo que facilita la rápida recuperación de las pasturas. Para contrarrestar el desgaste de los incisivos, estos dientes crecen continuamente hasta los 5 años. Cuando dejan de crecer, se gastan gradualmente hasta el punto en que los animales viejos no pueden pastar adecuadamente, por lo que se debilitan y mueren. Las vicuñas necesitan mucha agua para vivir, por eso habitan en lugares cercanos a los ríos y lagunas. Las vicuñas tienen las patas largas y delgadas, terminadas en almohadillas, aptas para caminar sobre varios tipos de suelos, incluso los pedregosos. Esto hace que no erosionen demasiado el suelo del altiplano. Sin embargo, hay algo a lo que no ha podido adaptarse la vicuña. La ambición de los humanos, que la ha puesto en peligro de extinción hasta el punto de casi desaparecer esta especie. De una población de alrededor de 3 millones de vicuñas en el año 1950, quedaban solo unos 10.000 ejemplares. Frente al peligro de extinción desde ese año, el Perú empezó a trabajar seriamente para recuperar y conservar esta especie. Por ello, se crearon leyes nacionales, provinciales e internacionales para proteger a la vicuña. Hoy existen múltiples acuerdos internacionales y reservas naturales para evitar su extinción. Salvemos a la vicuña, la vicuña peruana. Aprendo en casa, quinto grado, señor de los desamparados.